Las calificaciones en las series turcas han estado variando en las últimas semanas, presentándose un problema para la serie Akmanik Intikam que se transmite todos los viernes en el canal Fox TV, y es que esta serie que inició como una comedia romántica de verano, y decidió continuar en la temporada de invierno debido al interés que mostraron los seguidores ha ido realizando varios giros en la historia. Actualmente las calificaciones no han arrojado los resultados esperados y la audiencia ha expresado a través de las redes sociales estar muy descontenta con los diferentes cambios que ha tenido llevando a esta historia a una nueva era en los últimos episodios. Entre los cambios que ha tenido Akmanik Intikam en las últimas semanas son, primero, la salida de dos de los personajes principales, los gemelos Jinar Ilmas, y Yala Ilmas, que fueron interpretados por Burek Yoruk y Melissa Dongal, ambos actores formaban parte del elenco protagónico y estuvieron en los episodios del 1 al 28. Esta salida ha provocado que el cartel principal de esta historia fuera cambiado. En el primer periodo vimos en el póster a los cuatro actores principales, y ahora aunque el diseño continúa igual solo aparecen Ilhan Chan y Buriú Osvark. Segundo. Más tarde, en el episodio 25, el actor Analtan, fue incluido con el personaje del medio hermano de Ozan, Ayaz Karakoch, y a partir del capítulo 28 también dejó la serie. Tercero. A partir del episodio 28 los actores Sebahat Fabric y El y Inatan Butch se unieron a la serie con los personajes de Rhea y Neil Gunn. En el capítulo 29 vimos la llegada de Barchís interpretado por Erden Chanley. La inclusión de estos nuevos personajes llegó a cambiar completamente la drama de la historia. Cuarto. Ahora, el cantante Jembelli B, se incluye con el personaje de F Sayanolu, a partir del episodio 30. F es un hombre amable, bien educado, culto, que ha viajado por el mundo y entiende el espíritu femenino. Conoce a Ezra pues trabajaron juntos en Inglaterra. Aunque está impresionado por su belleza, alegría y naturalidad, no es más que un amigo cercano para Ezra, pero muchos aseguran que esta armonía entre estos dos viejos amigos, cuyos caminos se cruzarán años después, creará una rivalidad para Ozan. Muchos seguidores esperamos que los guionistas regresen a la historia divertida y romántica de los primeros días, para seguir disfrutando de esta increíble serie que fue por muchos meses una de las mejores comedias románticas del canal Fox TV. ¿Ustedes qué opinan de estas salidas y llegadas de personajes a esta historia, y de todos los giros que le han dado hasta el momento? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus opiniones. Recuerden estar pendientes a las novedades sobre sus series y actores preferidos, aquí en su canal de noticias y detalles del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.